shalom a todos bienvenidos a las puertas hacia un mundo de milagros y bendiciones bienvenidos a las puertas de la gratitud como siempre estamos en la santa ciudad de jerusalén en la yeshiva jucha el jefe dilo de bondad dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual el rabino shalom arush que el creador bendiga a él a ustedes a nosotros a todo el mundo que alegría estar aquí con ustedes hoy vamos a crecer más hoy vamos a aprender vamos a ver grandes ejemplos de cómo enfrentar todo tipo de pruebas que normalmente fallamos en grande cuando nos tocan pero primero ya saben tenemos el chiste se trata de dos amigas un poco tontas una más que la otra y una le dice a la otra no te crees que reloj me compré no se mira el reloj entonces la otra lo mira y dice wow que marca pues la hora marca la hora por supuesto que marca puede ser a álex que marca puede ser la hora muy buena marca bueno de cualquier manera sonreímos un poco para poder de verdad podamos elevarnos ahora por supuesto pueden enviar más chistes tenemos el mail de nuestro equipo oficial de chistes y el mail famoso jonathan punto chistes jonathan con y chistes en plural arroba gmail punto com enviar muchos chistes graciosos que no sean tan conocidos que ya hemos contado cientos de chistes así algo para algo nuevo no bueno y también vamos a anunciar un ganador o una ganadora de esta semana que va a recibir esta vez el libro en el jardín de los milagros por supuesto bueno entonces vamos a ver lo que tenemos aquí estamos en el quinto capítulo que se llama los pequeños detalles hemos hablado de los pequeños detalles positivos que nos rodean que son las bendiciones que tenemos en la vida y por otro lado también todo tipo de pequeños los pequeños detalles lo que vimos la semana pasada que a veces con cosas pequeñas que no reconocemos o a veces cuando nuestra fe nuestra emuna la fe auténtica está fallada y no reconocemos que todo 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 está bajo la supervisión divina del creador y pensamos que una cierta cosa es por azar o otra una persona está está culpable que pasó algo así ya de hecho nos desconectamos del creador nos desconectamos del camino de la fe auténtica entonces eso entonces eso es algo que hay que saber y ahora vamos a ver algunos ejemplos más para entender esto a ver estamos en la página 222 222 y quién emplea a los empleados ese es el título vamos a ver hoy unos ejemplos más de pruebas de cosas que normalmente deberían causarnos a explotar de nervios de ira de eso de otro pero vamos a ver cómo uno de verdad debe enfrentar las cosas cuando tiene el conocimiento de la fe auténtica que es la emuna ahora porque hablamos de emuna de la fe auténtica este taller es el taller de las puertas de la gratitud del jardín de los milagros también de este libro vamos a leer no sé si hoy quizá la vez que viene qué tiene que ver son dos temas no 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 toda la vida cualquier tema cualquier cosa está basada sobre la emuna la fe auténtica ahora más que todo lo que estamos aprendiendo esta práctica de el conocimiento de la gratitud y el agradecimiento que uno debe introducir en su vida todo esto todo esto está basado en la emuna porque ya hemos aprendido juntos y nunca hay que olvidarlo no sólo que decimos gracias 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 no es una mantra es algo muy poderosa pero está basado en que está basado en el conocimiento de que el creador maneja el mundo entero no hay más nada fuera de él que todos para bien que en todo hay una enseñanza un mensaje una oportunidad para crecer eso esa es la base de todo sólo entonces uno puede agradecer de verdad agradecer un boca para afuera es muy fácil nosotros queremos hacer un trabajo entonces esto es muy importante y por esto en las últimas charlas y hoy también estamos hablando y recordándonos un poco de los conceptos que hemos aprendido en el taller en el jardín de la fe para que podamos de verdad poder vivir agradecidos y poder de verdad de ver la bendición de vivir siempre agradeciendo siempre con gratitud entonces para eso necesitamos esta base este fundamento entonces vamos a ver unos ejemplos una persona si se presenta ante determinado empleado y este no saben lo que le hace y este empleado no le sonríe muy grave no es un buen ejemplo pero sí hay gente que le molesta mucho eso se presenta ante determinado empleado no sé en el banco en una tienda en no sé dónde y este no le sonríe o no no le atiende esto puede provocar a la persona pesar si angustia nervios puede llevarla hasta peleas enojarse y decirle enojo cólera etcétera una cosa así pequeña estamos hablando todo el tiempo de cosas supuestamente pequeñas que causan muchas cosas a su alrededor entonces puede causar todo eso o bien puede dejarla pensar como si no hubiera ocurrido nada también es otra opción o que puede causar causar tanto lío y angustia y enojo y pa 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 o nada tranquilo toda la diferencia radica en que en la inmuna en si tiene fe o no tiene fe en el creador que él maneja todo que él dirige todo y que hace todo para bien que incluso esa persona que no me sonrió o hasta se burló de mí no me trató bien me lastimó es una marioneta es una marioneta no es nada no puede moverse sin la voluntad del creador él maneja todo lo que está a mi alrededor todo el mundo y cada cosa es una prueba entonces la toda la diferencia radica en la inmuna si la persona acepta esta realidad pensando que esa es la voluntad divina la voluntad de dios todopoderoso el creador decidió que así sea y reconoce que es para bien y de que le conviene recibir esos pequeños sufrimientos con amor aceptarlos con amor yo tengo que pasar por esta prueba ahora mi padre celestial que conoce mi alma porque él la creo y sabe lo que yo necesito para mi crecimiento espiritual para lograr mi ticún mi rectificación espiritual él sabe todo y por lo tanto si él me envía esta prueba estas pruebas esta persona esta situación es para mi bien es desagradable pero lo acepto lo acepto con amor porque eso además eso expía mis pecados mis pecados y evita que lleguen sufrimientos evitan que me lleguen sufrimientos mucho mayores la persona siente así piensa así tiene este conocimiento espiritual entonces sentirá que eso en verdad no es ningún malestar y que en verdad no cuesta nada no es tan una cosa tan complicada no cuesta nada aceptar esa actitud con amor al final de cuentas que es lo que pasó que es lo que pasó nada grave nada tan grave no pasó nada a veces esto se llama vamos a aprender ahora algo extra en términos más cabalistas que son la parte más profunda de la Torah que por supuesto hay que tener cuidado hay todo tipo de o por un lado estafadores o gente que no conoce tanto este tema y lo hace de una forma muy popular o para dinero y puede dañar entonces todo este tema hay que tener mucho cuidado pero también un concepto que se llama mojín de katnut que es eso es en hebreo hay mojín de katnut mojín de gadlut que significa dos cosas un estado mental mojín es un estado mental de que la persona se siente muy muy eh pequeña se siente como en un aprieto en un un estado mental que que todo le molesta todo le 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 causa dolor todo es molestia y cuando la persona se encuentra en una situación como esa cualquier cosa ya se enoja se hay también lo que se llama mojín de gadlut un estado mental que 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 la persona eso se llega cuando la persona está alegre cuando está contenta entonces su estado mental está así expandido está abierto todo ve de forma positiva puede aceptar todo con amor eh tiene concentración está viviendo en una forma que 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 en todo hay un mensaje en todo hay un propósito goza de la vida pero cuando está en ese estado mental de 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 como un alguien así una persona así un niño pequeño que 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 de amargura donde está una amargura de 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 sintiéndose encerrada la persona todo le molesta entonces como se puede salir de este estado de un estado a otro hay varias formas una de ellas es alegrarse y otra forma que de hecho es también alegrarse otra forma es hacer una introspección concentrarse que es lo que está pasando aquí esto me molesta tanto acaso de verdad es tan grave están es el fin del mundo la verdad que no pensando un poco en esto de que estoy haciendo por que estoy haciendo tanta mala sangre de que me estoy enojando de que pensando en eso ah el alma el estado mental todo empieza a abrirse y de pronto digo por esto voy a voy a enojarme de esto voy a voy a pelearme por esto por supuesto que no entonces esto es lo que vemos acá de verdad el que piensa un poco y con las gafas de la emuná piensa y ve las cosas con fe auténtica entonces siente que de verdad no es ningún malestar no pasó nada y que en verdad no cuesta nada aceptar esa actitud con amor al final de cuentas que es lo que pasó nada grave nada grave vamos a ver un ejemplo alguien ocupó tu lugar en la casa de estudio en la sinagoga en la universidad ah tienes tu lugar siempre estás sentado ahí todos saben que es tu lugar a veces hay hasta una etiqueta con tu nombre que más que más falta para no para entender que aquí no debe sentarse uno y alguien se sentó ahí ay 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 y para ti te gusta tu lugar y y a veces llegas un poco tarde y alguien está sentado hay que preguntarse de verdad es tan terrible tan terrible de verdad la verdad no no es el fin del mundo no es el fin del mundo entonces obviamente no lo es no 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 es tan terrible es una molestia es una molestia pero por eso por eso caer de todos los niveles espirituales a través de enojo de tristeza de mala sangre vale la pena entonces solo quien ve las cosas con emuná con fe puede tranquilizarse y el que de verdad vive con emuná ni tiene que tranquilizarse porque desde desde un principio no se enoja no 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 ni le molestó pero quien no mira los hechos con emuná puede enojarse hasta arder de furia arder de furia por dentro y pelearse y enojarse vivir un infierno transforma todo un su entorno ahí en un infierno completo pero en cambio si entiende que es un pequeño sufrimiento y que eso no le ayuda a evitar mayores le ayuda a evitar mayores sufrimientos que en vez de tener que pasar un sufrimiento de verdad significativo grande una molestia una mosca que te molesta te empieza a picar no es nada agradable pero así es saben cuantas veces lo vieron seguramente doy una charla estamos en vivo y llega acá una mosca de donde se metió en toda en esta zona no hay moscas y justo llega y va y se acerca mi nariz así es desagradable entonces bueno creo que cualquier persona no se va a enojar frente a la cámara pero la vas a ver así irritada que se vaya la caña pero no lo acepto que puedo hacer estoy hablando de Muna estamos hablando de Muna hay que vivirlo entonces hay esa molestia entonces hago así un poco por acá le llamo a Alex que haga algo pero sigo hay que aceptarlo que puedo hacer molestias mejor estas pequeñas molestias que cosas grandes que de verdad nos pueden causar mucha incomodidad cuando uno acepta las cosas pequeñas entonces no tiene que llegar a cosas más grandes entonces si se entiende que es un pequeño sufrimiento y que eso nos ayuda a evitar mayores entonces fácilmente de verdad la persona que reconoce eso se irá en silencio a otro rincón a un lugar le agarraron su lugar o no sé lo que pasó ir a un rincón a un lugar así para agradecerle al creador gracias que me envías este pequeño sufrimiento para que yo tenga esta prueba para que yo pueda elevarme y no necesite más cosas mayores para entender el mensaje y entonces una persona así no tendrá dificultades para pasar ese tipo de prueba de esta manera debemos enfrentar todas las pequeñas tribulaciones que tenemos cada día no encontrar una camisa por ejemplo una camisa limpia o planchada y justo tengo que llegar a la oficina y tengo una cita y tengo una mancha llegar a casa y no tener algo listo para comer y mil veces le pedí que cuando llego a las 4 que esté todo listo que después tengo que salir no está listo otro ejemplo que uno de los niños por ejemplo llorique y moleste y justo tienes una llamada importante y el niño ¡ah! te molesta ¡déjame! tengo que hablar es todo parte de la vida y es todo para nuestro bien porque llega de la fuente de todo lo bueno que es el creador mismo cuando la persona acepta todo con emuna con fe en que esto proviene de Hashem del Rey del Universo entonces le resultará muy fácil aceptarlo y no solo que le resultará muy fácil esa misma cosa la va a elevar la va a llevar a un lugar más elevado le va a dar fuerza le va a ayudar no llorar por la leche derramada escuchen otro ejemplo algo que pasó con un gran sabio de Israel un gran rabino no llorar por la leche derramada todos conocen esa frase ¿por qué no llorar? yo les pregunto no no se llora por la leche derramada ¿por qué no? se derramó la leche no hay leche ¿ahora qué? quería tomar una taza de café quería no sé preparar para los niños un chocolate no hay leche ¿por qué no llorar? entonces incluso sin tener emuná esta frase no está basada en la emuná es simplemente tener un poco de razonamiento ¿qué me va a ayudar llorar por algo que ya se perdió? ¿qué me va a dar? la leche va a volver se va a regresar a la botella al vaso y si regresa está todo sucia también se va a limpiar no, no va a pasar eso ¿verdad? entonces ¿qué me va a dar? ¿qué me va a dejar llorar por la leche derramada? ¿qué me da eso? ¿para qué? entonces ya teniendo un poco de razonamiento normal básico ya se entiende que no me da nada eso no me da nada bueno muy bien pero con emuná no es sólo que yo entiendo que que no vale la pena no vale la pena llorar y perder el tiempo y lágrimas y eso yo entiendo que si me pasó esto tiene un propósito y es para mi bien y es no sólo para mi bien es para mi bien eterno es para elevarme es para hacer de mí algo mejor entonces ya es otra cosa miren cuánto se puede ver sólo por sobre el título pero ahora vamos a ver un ejemplo muy importante una prueba que cada uno me gusta que cada uno piense cómo cómo ustedes hubieran enfrentado esta prueba de verdad ser honestos no yo hubiera bailado de alegría ser honestos vamos a ver no llorar por la leche derramada cuentan que una vez la esposa de rabí Israel salanter rabí Israel salanter calentó la poca leche que había logrado conseguir en esa época en Europa era muy difícil conseguir la gente pobre era muy difícil conseguir leche los que no tenían una vaca o las vacas eran muy flacas era algo que había que guardarlo bien algo de mucho valor y la esposa de rabí Israel salanter calentó la poca leche que había logrado conseguir ya que eran muy pobres pero que pasa muchas veces cuando se calienta la leche la leche se volcó ay que lástima piensenlo todos los niños esperando leche caliente y su esposo el rabino va a llegar a casa un día frío nieve darle una taza de un poco de leche se volcó si se hubiera tratado de alguien que no ve todo con los ojos de la fe auténtica de la emuná sin ninguna duda el esposo hay así esposos eh gangsters llegan a casa pa 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 crítica por cualquier movimiento que no está de acuerdo con su no sé qué entonces otro esposo alguien que no no tiene emuná le habría gritado a la mujer que hiciste hasta hablarle feo tonta qué hace puede ser cosas así locos pero no puedes tener un poco de cuidado sabes cuánto cuesta ahora dónde vamos a conseguir la leche qué estás haciendo y todos pueden imaginarse que si la esposa también tiene una boca que sabe expresarse el infierno que podía haberse creado en esa casa y se hubiera perdido mucho más que la leche ya pueden imaginarse el infierno que se hubiera creado en esa casa sólo por un poco de leche derramada hubiera hubiera de verdad hubiera valido la pena no pero es mucho más obviamente rabí israel salanter aceptó lo que pasó con fe le agradeció al creador le agradeció al creador le agradeció al creador de qué recibiste ahora no sé diez botellas de leche no el poco de leche que tenía que tenía se derramó no gracias rey del universo gracias por la leche derramada sí rabí israel salanter un hombre de emuná y simplemente le preguntó a su esposa qué pensaba vamos a hacer una introspección por qué nos pasó esto esto no pasó sin causa vamos a pensar juntos qué te parece qué pecado habíamos cometido para que se derram para que se derramara la leche porque aquí hay un mensaje desde lo alto nos quieren decir algo insinuar algo vamos a hacer una introspección vamos a tratar de entender qué pasó la mujer lo pensó 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 y de pronto recordó que siempre que siempre le dejaban al lechero sí el dinero escondido ahí en un lugar para cuando pasa por la casa no entra hay un lugar donde se le deja el dinero y justamente ese día se había olvidado no le pusieron el dinero si la leche no se hubiera derramado no lo habrían recordado y es posible que el lechero no les hubiese dicho nada por respeto por respeto la casa de rabino decirle mira le faltan unos pesos se lo hubiera tragado como se dice sin hablar y jamás hubieran sabido que de hecho ellos le debían dinero a una persona y no se la dieron y es algo que cada uno tiene que darse cuenta con su dinero tener las cuentas no deber a nadie dinero ver que no hay algo que pagar que no pagué muy importante entonces si no lo hubieran recordado si no hubieran pensado si no hubiera pasado eso de la leche que se volcó no hubieran pensado en eso y no se hubieran dado cuenta no se hubieran recordado y quizás también el lechero no hubiera dicho nada y de esta manera habrían caído en un robo es la categoría de un robo dinero que le pertenece a otra persona y no la recibió y además también habrían caído en provocar sufrimiento a otra persona que es también una cosa muy grave en consecuencia ambos se alegraron de que se hubiera derramado la leche hicieron una fiesta por la leche derramada como les dije al principio no solo que es una lástima llorar por una cosa que no tienes control sobre ella que te va a ayudar que te va a ayudar pero es mucho más aquí hay un mensaje aquí hay una enseñanza aquí desde lo alto te quieren llevar a entender algo eso es tener emuna tener fe en Hashem en el creador entonces le agradecieron a Hashem por haber manejado las cosas de esta manera para salvarlos de ese tropiezo si no hubiera pasado nunca hubieran sabido entonces una molestia ¿no? ahora te pica la nariz es una molestia ¿no? pero el creador sabe lo que hace lo hace para tu bien entonces hay que aceptarlo hay que aceptarlo con emuna esta es una breve historia que terminó bien y de manera rápida gracias a la fe de Rabi Israel Salanter y su esposa gracias a su emuna que el creador hace todo con un propósito y todo es para bien simplemente aceptarlo hacer una introspección alegrarse con lo que hay agradecer hacer la introspección y tratar de entender que debo rectificar así de simple pero que pasa cuando no hay no hay fe la persona no tiene emuna que pasa todos entendemos ya lo que pasa cuando no hay fe entonces la historia breve se vuelve una cadena de tribulaciones porque por un pequeño sufrimiento cuando la persona cae y allí comienza su infierno aquí terrenal y este infierno está compuesto de nervios y de enojo que siente en su interior se enoja y además y debido a que no aceptó con amor esas pequeñas tribulaciones entonces ya sabemos no aceptó con amor esas pequeñas tribulaciones que podría haberlo haberle ayudado a expiar muchos pecados y ahorrarle mucho pesar ahora esta persona se ve obligada a sufrir mucho más y quien sabe hasta donde podrían llegar esos sufrimientos que podrían haber terminado en un solo instante si solo los hubiera aceptado con emuna cada uno cada uno cada uno debe efectuar este cálculo porque es probable es probable que la persona se haya provocada a sí misma ha provocado a sí misma sufrimientos continuos debido a su falta de fe en la supervisión del creador en la supervisión divina y en que todo está medido y planificado no hay errores no hay azar no hay todo 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 planificado a medida exacta en consecuencia la persona que no reconoce eso entonces no acepta los sufrimientos pequeños con amor y sufre más sufre más por ejemplo alguien que se enoja con un niño porque hizo una determinada cosa que no debía hacer ese niño bueno desde ahora cada vez que le ocurra algo alguna de esas cosas pequeñas por las que normalmente se enojaba ahora tiene la oportunidad después de aprender lo que aprendimos de pensar dos veces de analizar un poco que analice si realmente si realmente desea prolongar esas tribulaciones durante otros cuarenta años se acuerdan lo que dijimos hemos aprendido que si el pueblo de Israel hubiera aceptado con amor los pequeños sufrimientos que habían después de la salida del éxodo de la salida de Egipto entonces no tenían que ir cuarenta años por el desierto en poco tiempo ya hubieran llegado a la tierra prometida pero empezaron a quejarse a lloriquear recibieron se prolongó el sufrimiento cuarenta años en vez de pocos días qué lástima qué pérdida para ejemplificar la diferencia entre los tres días y los cuarenta años dijimos debían caminar tres días y llegar estuvo cuarenta años para ejemplificarlo digamos que una persona perdió veinte dólares si no es agradable si acepta esto con amor entonces todo lo que perdió son veinte dólares es tan terrible no a nadie le gustaría que le pase pero no es tan terrible veinte dólares probablemente va a recibir alguna salvación espiritual en su lugar si se perdieron veinte dólares hay algo esperándoles si va a pasar la prueba como se debe va a lograr algo bueno pero si se enoja entonces según el cálculo que hicimos no es de las charlas tres días frente a cuarenta años entonces si se enoja y empieza y empieza a culparse o enojarse o a culpar a otro no sé qué entonces de hecho deberá perder escuchen bien cinco mil veces esa suma tres días frente a cuarenta años que cinco mil veces más entonces si se enoja va a tener que perder cinco mil veces más esa suma lo cual implica perder ¿quién hizo el cálculo? cien mil dólares ¿qué me dicen? cien mil dólares ¿no quieres aceptar esto con amor? entonces la pérdida de veinte dólares no hay problema perderás cien mil dólares así es ¡qué lástima! ¡qué lástima! seguramente muchas personas estarán de acuerdo con lo que estamos diciendo y dirán es cierto cuando perdí veinte dólares no agradecí por ello y después me di cuenta que perdí mucho más perdí de verdad cien mil dólares es como un ejemplo pero puede ser en todo tipo de cosas no agradecí por la pequeña pérdida perdida y al final perdí mucho más los dólares son solamente un ejemplo dijimos porque esto tiene muchos otros aspectos tal como vimos en el ejemplo de Rabí Israel Salante si no te alegras por la olla que se quemó ¿quién sabe qué puede llegar a quemarse? esta es la triste historia de la vida de muchos ¿quién sabe cuántos errores como estos cometieron? y a partir de ellos se provocaron pérdidas y sufrimientos mayores por ello toda persona debe recordar esta es la regla cada uno debe recordar acepta los pequeños sufrimientos con amor ya que expían sufrimientos cinco mil veces mayores cinco mil veces mayores vamos a concluir esta enseñanza con otra cosa más prestar atención a la voz del creador a la voz de Hashem lo que hemos aprendido este fundamento también refuerza a la persona que ya tiene una fe fortalecida que tiene emuna no sólo aceptar los sufrimientos con emuna con fe con amor sino también prestar atención a cada cosa pequeña y entender que esa es la voluntad del creador porque en general la persona no presta atención a muchas de las cosas que le ocurren y esto no está bien cualquier cosa tiene sentido hay aquí mensajes en todo te están guiando desde lo alto el creador te está enseñando algo tal como en el ejemplo del encargado de seguridad de seguridad en la entrada a un edificio lo hemos hablado la semana pasada que cuando suena la alarma le dice a la persona vuelve a pasar vuelva a pasar por favor sáquese los zapatos sáquese el cinturón ay por favor una vez más en el aeropuerto y todos pasan y a mí otra vez y otra vez sácate esto sácate la nariz que más hay que en este caso dijimos que es el creador mismo el que está demorando al hombre a esa persona no le deja pasar no el guardia no la policía y la prueba es que muchas veces la alarma suena y el guardia no dice nada y le deja pasar diciendo está bien ¿cómo? porque Hashem no quiso que lo detuviera esa es la explicación todo depende de Hashem del creador el rey del universo todo por eso en la vida diaria la persona debe observar todo con emuná entendiendo que todo proviene del creador prestar atención a las cosas pequeñas que no salen de la manera esperada y recordar que esa es la voluntad del creador para ayudarla a expiar sus pecados a limpiarse a purificarse es sumamente importante prestar atención a esto y agradecer agradecerle al creador por enviarnos esas pequeñas tribulaciones son como pastillas hay que tragarlas pero nos ahorran muchos sufrimientos muchas enfermedades espirituales u otras el hecho de agradecer por esas pequeñas tribulaciones también implica reconocerlas y aceptarlas con amor y alegría y en otras palabras declarar Hashem es uno todo es uno el creador hace todo y todo para bien gracias Hashem que estoy en tus manos gracias que me llevas en tus brazos gracias que me dejas vivir contigo gracias por este conocimiento muchas muchas gracias por reconocer tu existencia tu supervisión exacta individual gracias por estar ahí aquí por mí para ayudarme gracias mi Padre Celestial así debemos vivir así tenemos que de verdad ver la vida experimentarla vivirla con mucha alegría con mucho amor con mucha paz entonces la tarea de esta semana de verdad siempre tratar de ver dijimos la semana pasada pensar en algún acontecimiento algo que me pasó ver como lo puedo traducir lo puedo entender de otra forma les agradezco también a todos los que escriben tienen que saber es muy importante los que escriben y cuentan nos envían mails y cuentan como le fue así ayudan también a más personas es excelente eso que uno trabaja es muy importante para poder de verdad llevar este conocimiento a nuestra vida y la tarea entonces de hecho si es seguir seguir reflexionando en todo tipo de acontecimientos que hemos vivido y rezar cada día dedicar unos 5 minutos por lo menos pidiéndole al Creador ayúdame que en la próxima prueba yo no me olvide de ti yo no me olvide de ti y yo reconozca que esta es una prueba esta persona este empleado este guardia este policía esta suegra todo es tu y todo es una prueba y tu me amas y tu quieres ayudarme y quieres llevarme y elevarme ayúdame pasar esta prueba con éxito ayúdame de verdad complacerte alegrarte que puedas enorgullecerte de mi por favor ayúdame y así pedir con tus propias palabras no con mis palabras tus palabras y vamos a ver grandes bendiciones gran abundancia en la vida que es de hecho lo que queremos lograr vivir una vida de llena de sentido de significado y hacer las cosas como se debe entonces muchas gracias al Creador muchas gracias a ustedes y ahora llega la parte en que anunciamos el ganador o la ganadora de esta semana que va a recibir este libro milagroso en el jardín de los milagros 190 historias milagrosas de salvaciones y historias y historias periódicas quien es el ganador o la ganadora de esta semana a ver quien es Richard David Martínez Richard David Martínez escribe así ahora ya no quiero ganar el libro ay que lástima bueno entonces no dice así porque ganaste el libro ahora ya no quiero ganar el libro no ahora confío en el Creador y sé que provee para que yo ponga una librería donde promocione promocione sus libros amén le va a ayudar a más y más personas entonces comienza con esto estimado Richard para poder recibir tu premio tienes que escribirnos a ayuda arroba brestre.co.il y danos tus datos y escribirnos que te ganaste este libro para que el equipo que no haya que no haya confunciones y bueno que alegre entonces los queremos mucho vamos a seguir trabajando seguir creciendo y seguir viendo milagros y bendiciones en nuestra vida y ver muy pronto un mundo rectificado un mundo donde todos le agradecen al Creador un mundo de Muna rápidamente y en nuestros días searon para su quince no hay que no hay que no hay que no hay que no hay